Youtuberos, a más de alguien le ha pasado que la barra de tareas ha desaparecido. Si ponemos el mouse aquí, aparece la barra de tareas, y si alejamos el mouse, vuelve a desaparecer la barra de tareas. Y esto ocurre por lo general después de haber instalado algún programa, o después de una actualización de Windows, y es muy fácil de solucionar. Ponemos el mouse aquí, y en la ventana que aparece ahora, pulsamos sobre configuración de la barra de tareas, y en la ventana que aparece ahora, volvemos a activar bloquear la barra de tareas para que quede fija, y ahora desactivamos ocultar la barra de tareas en el modo escritorio. Salimos de esta ventana, y ya tenemos nuevamente la barra de tareas de forma totalmente normal. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo saber cuál es mi correo Gmail en mi teléfono, y este link para aprender cómo agrandar o achicar los iconos del escritorio del ordenador, y este link para aprender cómo se hace una miniatura para los videos que subimos a Youtube, y este link para aprender cómo se hace para hacer zoom en el blog de notas. ¡Suscríbete al canal!